Un emoji vale más que mil palabras para expresar alguna emoción o deseo, cambiando la forma de comunicarse en el siglo XXI. La cara con lágrimas de alegría sin duda es la número uno en el mundo. Es utilizada con una frecuencia del 9.9%. Le sigue el emoji del corazón rojo con un 6.6% para los enamorados. La cara sonriente con ojos de corazones con un 4.2% de frecuencia, con un 3.2% y 2% están la risa desternillante en el suelo y la cara que sonríe con boca y ojos respectivamente. Las manos unidas, el abrazo, el índice apuntando hacia abajo, de celebración y ramo de flores completan el top 10 de emojis más empleados en el planeta. Para expresarse y hacer amenas las conversaciones o utilizar el sarcasmo, Ángel usa diferentes imágenes para comunicarse con su pareja, amigos y familia. Con mi pareja y con mis amigos para tratar de darle un poco más de jugo a los mensajes. ¿Como cuáles? Pues cualquier mensaje. Por ejemplo, con tu pareja, con tus amigos, ¿cuáles usas? De risa, de pena, de vergüenza para decir las cosas con más ironía. Ojos de corazón, corazón, náuseas, enojado, diablo, risas, fuego, fiesta, osos, entre otros, son los más utilizados entre las y los tolanos, quienes reconocen que mandar un emoji sustituye algunas palabras. Un ejemplo, cuando, no sé, estás enamorado, pones el corazoncito o los ojos de enamorado, o el fueguito también. Este, hay muchas maneras de, incluso también hay árboles, florecitas. Este 17 de julio se celebra el Día Mundial del Emoji, que tuvo como objetivo explicar el origen y significado de cada uno. Como dato curioso, también surgió los Emoji Awards, o premios emoji, donde cada año los usuarios de la web votan por el emoji del año, y este se lleva la apreciada estatuilla dorada de la carita feliz. Es algo indispensable, ya este, algo de no usar, ¿no? Pues toda gente lo usa, ya es raro el que no use los emojis para enamorarse, enojarse. En las imágenes, Aurelio Martínez, para Zed Noticias, David Portillo.